WWC se complace en presentar su base representativa y renombrada obra, aniversario 2012, ahora en DVD. Para preventa vía correo en Viecheco, giro postal, por la cantidad de 19.95, incluyendo manejo y prequeo a la siguiente dirección. WWC P.O. Box 8.900 San Juan, Puerto Rico 00910. Sea de los primeros en tener una copia del más grande de todos. Info 787-721-6808. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre, en ruta del superevento, Septiembre Negro. Continuamos con más de Superestrellas, WWC Domingo en ruta, Septiembre Negro. Pum, se prepara este viernes, Coliseo Salvador, Lijol de la Playa, ya estaremos. Y el próximo sábado, la Pepín Cestero de Bayamón. Exactamente, tipo, en ruta a Septiembre Negro, sigue la acción sobre el cuadrilátero. Vemos ahí ahora, oye, eh, cuidado por ahí. Tipo, mira para allá ahora, entra Lightning, entra Rey Consuelo sin hacer el tipo de reloj. Y mira lo que está diciendo, tú fuiste culpable de que yo no tenga la máscara, pero señores, se han ido a un toma y dame tremendo. ¡Oh, oh, oh, oh! Óigame, ya ahí duele. Ok, golpe, ¿dónde? Golpe, golpe, golpe completamente simbólico. Eso fue un uppercut. Sí, un uppercut, un uppercut, ¿no fue eso? Tipo, ¿tú has visto lo que acaba de pasar ahí? ¡A volar! ¡Ay, mi madre! Creciéndose Rey González y el problema, Lightning, la artillería pesada. Señores, muchas cosas están aconteciendo en Ruta Septiembre Negro. Todo lo que va a acontecer, Viernes Ponce, Juanadía, Peñuelas, toda esa área que se prepare. Mientras tanto, cabeza con cabeza, Wiza, y eso sí que duele. Exactamente, tipo, con Fusea en el cuadrilátero, ambas parejas dentro del mismo árbitro, Pelayo Vázquez muy pendiente a lo que pueda acontecer dentro del mismo cuadrilátero. Ahí chocaron la artillería pesada, mientras tanto, Carlitos Peleviancúl atacando a Thunder. Mientras tanto, allá, Rey González, Mr. Rating de Dorado, Puerto Rico, recibiendo ataques por parte de Lightning también. Y hacia afuera ahora, Carlitos Peleviancúl, cuidado allá con Barrabás, cuidado. Hombre, no, tipo, tranquilo. Sigue dentro del cuadrilátero, vemos ahí a Lightning. ¡Oh! Pero vemos cómo, Rey, Carlitos Peleviancúl, como eso fue completamente malicioso. ¿Hacia dónde? Está tan desesperado que están usando todo tipo de marrullería. ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Chocaron, señores! Carlitos Peleviancúl y Rey González chocaron. Ahí se lo lleva ahora Lightning el conteo. Ahí va. ¡Una, dos, tres! ¡Tres segundos, señores! La victoria para la artillería pesada, pero, señores, no están celebrando la victoria. Están atacando a Rey González. ¡Hasta mente, tío! Mira, está el problema y Carlitos Peleviancúl fue el cuadrilátero. Es que no deben confiar ni en el Carlitos Peleviancúl. ¡Eh, no vengas a meter cizaña, chicos! ¡Hubo un problema entre ellos! Bueno, hubo del verbo, ya pasó. O sea, de ya, ya se acabó. En aniversario 2012 demostraron que están más unidos que nunca. Y vean cómo atacan a Pelayo, bendito. ¡Oh, pero miren! ¡Oh! No, esto está de... Esto es para una multa. Esto es para una multa. Bueno, para una multa va a Pelayo. ¿Qué por qué? Para estar, entonces, provocando a estos luchadores, a la artillería, a pensar que están haciendo lo que tienen que hacer. ¡No te metan con esa gente! Señores, esto fue el principio del fin para Rey González y Carlitos Peleviancúl en San Germán. Verdaderamente fue una situación difícil. Ahí venía Carlitos Peleviancúl con una silla. Y dime que no hay unión, ¿ah? Dime que no hay unión. ¡Hombre! ¡Toma! Tuve una silla. ¡Oh! Atacado a la artillería pesada. Tipo, se está saliendo de control. Esta situación... ¡Oh, oh! Se había acabado. Bueno, le cuento, se había acabado porque vimos lo que aconteció. ¡Oh, oh! Óigame, la silla, encima de la silla. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es peligroso, Wizard. Una silla que, aunque tiene plástico, también tiene metal. Y puede ser perjudicial para la salud de Carlitos Peleviancúl. Para la carrera de cualquier luchador, porque está la espalda, vértebra, pila dorsal, el fin, te puede... Te puede fatidiar la carrera. Pero, ¿por qué, diablo, tú te ríes, chicos? Porque yo me lo disfruto. ¡Ja, ja, ja, ja! Vean ahora cómo llevan a Rey González sobre la silla también. Y de esta forma, la artillería pesada comenzaron, comenzaron el ataque, la venganza ante Carlitos Peleviancúl. Y mientras tanto, escuchamos al general, al profeta, al magnate, al... ¡Proce! A Barrabá, señores, insultando a Carlitos Peleviancúl, insultando a Rey González también. Verdaderamente fue una situación sumamente difícil la vivida en aniversario 2012 de San Germán. ¡Señores, esto es parte de todo lo ocurrido! Se aproxima septiembre negro y todo puede acontecer. Rey González, Rey González, tú me conoces bien a mí toda la trayectoria mía. Tú crees que terminaste con la artillería pesada. Quizá eso te satisface. Pero tú no has terminado. Nosotros no hemos comenzado, Rey. Tú me conoces muchos años a mí. ¿Sabes quién yo fui, quién yo soy, quién voy a ser? Mientras yo viva, mientras yo viva, vas a ver esas tareas que te empeñaste en destruir. Pero tú crees que destruiste mi pared, a mis campeones, a mis portaviones, a mis F-51. ¡Rey González, escúchame! Ya está bueno la paradería. Queremos una lucha en septiembre negro. ¡Muchos años acá! Esto comenzó en septiembre negro. Rey González, Carlitos, escuchen bien. Le vamos a dar una opción. Escojan el tipo de lucha que ustedes deseen. No se les quiera. Regres extremas. ¡Fuego! ¡Aula! ¡No se les ven! Nosotros no tenemos miedo. Rey González, Carlitos Caribean Cool. ¡Esto es el comienzo de lo que va a ser el final de su carrera! ¡Porque nosotros estamos listos! Luego de la pausa, el Wizard analiza. ¡Enruta al super-evento! ¡Septiembre negro! ¡W.W.C. regresa este viernes a las 8 y 30. ¡Alcoliza a Salvador Dijols de la playa de Ponce! ¡Lucha de riña! ¡El León Apolo se enfrenta a la British Ron Gilbert! ¡Guerra en parejas cuando Chris Angel y la pole Matt Van Nansen se enfrentan a la artillería pesada de Tottenham y Lightning! ¡El alma perdida Six Seven se enfrenta a Andy Levine! ¡West Brisco se enfrenta al rompecorazones Romeo! ¡Shel se enfrenta a Clemente y mucho pero mucho más! ¡Recuerda! ¡W.W.C. regresa este viernes a las 8 y 30 a la cancha Salvador Dijols de la playa de Ponce! ¡Entraba general 10 dólares! ¡Mendros de 11 años 5 dólares! ¡Dale like a W.W.C. página oficial en Facebook y síguenos en W.W.C. en Twitter! ¡Te invita!